Chilaquiles rellenos de queso con salsa de chile cascabel, una gran posibilidad para disfrutar. Está de rechupete, totalmente recomendable. Así es que vamos a iniciar con esta preparación. Sobre tortillas de maíz colocamos una buena dosis de queso manchego y tapamos como si fuéramos a lograr unas sincronizadas. Las llevamos al sartén para que el queso vaya fundiendo. Una vez que está listo, reservamos y cortamos en totopos o como si fueran los totopos. Colocamos una buena dosis en el plato. Y para la salsa, chile cascabel sin semillas, asado y hervido junto con la cebolla, el ajo, tomate y sal suficiente. Licuamos esta preparación y una vez que está lista la vamos a colar precisamente ya en una cacerola sobre el fuego, temperatura media y añadimos el caldo de pollo de cocción que hemos logrado para acompañar estos chilaquiles que reviente el hervor antes buena dosis de pasote que le genera un aroma espectacular, muy único. Y bañamos con suficiente salsa esos totopos rellenos de queso y el pollo ya cocido y deshebrado. El queso, crema, cilantro finamente picado y es un bendito probete que no pueden dejar pasar. Hágale y disfrute.